Bueno, saluditos, aquí nos encontramos disfrutando del Mascón, el partidito que se pone por momentos interesante. La verdad es que lo interesante es que de manera simultánea se están llevando a cabo dos partidos o tres. La cancha se ha dividido y la muchachada, o como popularmente se menciona, se dice la barriada. Recordando épocas, wow, aquí tenemos a la guapa Elizabeth. ¿Cómo le va Elizabeth? ¿Cómo está usted? No, gracias, yo te sigo. No se cansa de escuchar los pelotazos de ahí, los gritos de los jugadores. ¿Qué es? No, es más alegre que hay, más feliz. Ah, vaya, por lo menos se divierte usted. Sí. Sí, la verdad es que hay ratos de que son solos, pero hay ratos de que son bien. ¿Y ese sueno es alguna señal o qué estará pasando? ¿El agua? El agua, vaya, pues. Y por aquí tenemos a la dama de las buenas noticias. Ajá, ¿y qué tal? ¿Cómo le va usted? Ah, muy bien. Bien del partido, está interesante. Ah, vaya, veamos el partido entonces. Por aquí continúan las emociones del fútbol, pero estamos con Elizabeth. Aquí están las nuevas generaciones de futbolistas. Los futuros Maradona, los futuros Messi, los futuros Mágicos González, los futuros Romarios, Bebetos y así por el estilo. Los futuros Bambastas. Estamos mencionando futbolistas de diferentes épocas y edades calibres. Bueno, así son las emociones acá de los niños, que simplemente aprovechan los últimos instantes de claridad, como decimos en Buen Salvadoreño, para echarse el partido. Para echarse el partido. Aquí está Elizabeth. Pues sí, Elizabeth. Entonces, ¿qué me cuenta usted? Ah, pues decimos de aquí. Es que yo la noto a usted, no sé, la noto un poco pensativa, un poco. ¿Qué le pasó a Elizabeth? Pues que hemos pasado un poco, bueno, alegres también, porque... Porque cada día un poco, el despacio quedamos avanzando. ¿Cómo va la casita? ¿Avanza? Gracias a Dios. Yo desde aquí, yo ya veo techo, fíjese, yo ya veo por ahí... En el otro video. Por lo menos... Ah, vaya. En el otro video. Ah, sí, claro. ¿Cómo querremos? ¿Está bien? Claro, sí. Ajá. ¿Y entonces, pues? Saludos para mi hermanita Chispita de Luz. Saludos cordiales para Chispita de Luz. Y bueno, para... Siempre está pendiente de Elizabeth y de Carol. Para todos los angelitos guardianes. Para todos los angelitos guardianes también. Y para los amigos que desde diferentes partes del mundo nos siguen, nos comentan, nos... Claro que sí. Muchos saludos. Nos hablan. Lo que pasa es que Dinita está muy fascinada. Sin nada. No, 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 no. No, no, no. Disculpe. Me llena bien, bien, bien elegante. Más joven, la verdad. Y se puede ir al río hasta estas horas. Verdad que no, ya, 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 o sea, un poco... Ajá, por lo oscuro. Carol, venga, mami. Bueno, yo sé. Ajá, ¿y entonces? No, gracias a nuestra amiga Cisquita de Luz por siempre estar pendiente de Carol. Y de Elizabeth para que le compre sus medicamentos. Por acá les mando siempre, Cisquita de Luz. Bueno, perdón. Dobby, vine con Dobby. Es que me arriba. ¿Cómo, cómo? Es que me arriba. Es un secreto. Se rompió el secreto. Yo creo que ella ya lo hace, ya lo hace a dredes, fíjese. ¿Fue intencionado eso, Dinita? No, para nada. Bueno, aquí están las guapas madre e hija. Mire, mire la hija como va creciendo usted. Sí. O sea, ya, sí, sí, es mínimo lo que le va quedando para... Bueno, puede abrir el sobrancito, por ahí le mando asiento a lo del medicamento de la niña. Va, ya, mire, pues. Así las cosas gracias a... Le envió 40. Janet Ilvas. Sí, me equivoqué, ¿no? No es que me quedan, profe, errores de humanos. Los errores son de humanos, ¿verdad? Sí, macho. Hay de errores a errores. Sí. Bueno, si usted quiere decirle unas palabras a Janet. Bueno, decirle que muchas gracias, ¿verdad? Que, pues, tiene un corazón, la verdad, que Dios sabe cuánto es de grande. Y yo, ya, muy agradecida, la verdad. Porque, pues, es una persona de que me ha apoyado bastante. Y yo se lo agradezco mucho. Y le doy gracias a Dios también, porque ha permitido eso, ¿verdad? Y yo, ya, me lo agradezco mucho. Y, perdón. Está hablando del esposo de Tati, de Walter, que la estuvo visitando. Claro, saludos cordiales. Sí, saludos cordiales. Tenemos una sorpresita para Walter, así es, en breve, en el Salud de los Torques. Entonces, por supuesto, los agradecimientos. Y lo que vemos es una niña muy sana, muy feliz, ¿verdad? Por ahí está la niña, muy contenta. Y eso es fruto, es resultado de todo este gesto de solidaridad. Sí, 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 he visto grandes cambios e iguales. Yo, quizás, no es que quizás, ¿verdad? Estaba tan hundida que no podía respirar. Y gracias a Dios, pues, los milagros han hecho que crezca. Incluso con la casita, ¿verdad? Pues, mi trabajo no me alcanza para muchas cosas. Y hay que ir poco a poco. Pero, sí, bendito sea Dios, no me ha hecho falta. Eso me ayuda. Y con la ayuda que he tenido, pues, que es bastante para mí. No tengo ni palabras para decirle a Dios. Y que me lo tenía mucho. Y me lo tenía mucho salud también. Y muy agradecido. Por supuesto que sí. Y las palabras emocionadas, sinceras de Elizabeth, que siempre se siente, pues, muy conmovida. Y la dama, la buena noticia. ¿Qué pasó, Benita? Voy a guardar mi teléfono. Ah, una fotografía para los angelitos guardianes. Vaya, pues, son momentitos. Ahí está Benita Viera tomando la instantánea. ¿Qué pasó? Ya estuvo. Sí, ¿no? Saludos, angelitos guardianes. Saluditos. Felicidad, Obrega, reportándonos. Nosotros regresaremos en breve con más y mucho más. Hasta luego, Elizabeth. Saludos y bendiciones, angelitos guardianes. Que Dios me lo bendiga mucho, mucho. Un fuerte de ti. Abrazos fuertes. Mucho gusto. Hasta pronto. Chao.